Sábado 7 de diciembre Este próximo sábado 7 de diciembre Salón Margarita Segundo carrusel sonidero Producción es el oso Llega desde Yusei El rey de la cumbia colombiana King Junior King Junior Además, sonido a la potencia La potencia La presencia del monstruo del sabor La rumbita Sonido a la rumbita ¡Sigue la cumbia! La rumbita No la celda El hijo del pueblo fantasma Mister Colombia El hijo del pueblo fantasma Mister Colombia Sonido Rey Colombia Rey Colombia El rey del tambor La samba Sistema emperador Caballito Mi Sonido Caos latino El castigador de los sonidos en León Sonido frenético Sonido Erla del mar No lo olvides Este próximo sábado 7 de diciembre En el Salón Margarita King Junior Sonido King Junior Preventa 80 Taquilla un poco más Venta de boletos Con sonidos participantes Molino San Pablo Invita el voz El Niño Pija El Niño Pija Producciones Celoso Y Producciones Lagoguis No faltes Ha 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 ¡Gracias!